el viento, el viento, ahora me lleva, ahora me lleva que tal amigos, como están? bienvenidos una vez más a otro video de este muñecazo bueno, últimamente me estaba dando cuenta que están pegando durísimo los videos donde salgo a conocer los lugares únicos de acá de estos queridos y bellos páramos, bueno en esta ocasión vamos a ir a conocer otro lugar único y va a ser la laguna de Atocha queda en una comunidad vecina que ven allá al otro lado, si ven eso que parece bosque allá, 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 allá vamos a ir, así que no sé si estás listo, hombre, ir a conocer la laguna de Atocha es que no me lleva el viento, vamos, bueno, así que sigan viendo este querido y bello video apura, apura, bueno ya que estamos por acá endrezando por la huelva de papas, te presento a mi puerco, aquícito ha estado ¿cómo se llama bello? ay, ese puerco chaval ha estado meando, no le interrumpas, no le interrumpas, espera un ratito, hasta que termine peor que, como que estuviera chumado nomás morina ve, con arete y todo el desgraciado, claro, es que es un puerco fino ese puercos gringos has habido a ver por acá, cabrón ya terminaste de medar, que es como que hubieses ido a tomar cerveza nomás bueno, se llama rodriguín el puerquito, está estado con piojos, ve joder madre, este puerco sabe bailar, sabe bailar, en serio veras veras, a ver, baila, 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 chuta madre, no me hagas quedar mal, ya antes era domador de puercos, domador de puercos, ya no bailas, ya no bailo ya, a ver, cosita, 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 le voy a hacer dormir, le voy a hacer dormir a puerco, duerme, 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 ah, no quiere, ah, no quiere nada, vaya por ahí, ya mismo está de pelar, vean, está bueno para hacer una fritada, a ver, ahora, ¿qué vas a hacer? ahora, 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 bueno, mejor vamos rápido ya, que toca subir bastantes montañas y bajar laderas bueno amigos, nosotros seguimos avanzando a la laguna de Atocha, miren, ya está en otra montañita nomás, estamos aquí en la frontera de la comunidad así aquí es Rumikincha y allá es Atocha, por cierto, les quería presentar con quién nomás viene, o quién nomás nos viene acompañando, miren, ahí está el juvenal, que está atrás de las cámaras, ahí está el guambra ya no avanzo chamadro, ahí está el bollito, que siempre nos acompaña él también en todo lado, y ahí está el copo, él también recién nos viene acompañando en esta travesía ay, chamadre, está haciendo un viento de adeveras, carajo, yo que soy flaquito me quiere llevar, pero bueno, vamos, carajo ay, chamadre, a ver, a ver, a ver, ven, bollito ya, 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 quietito, no hago nada, de ganas lloras, carajo, de ganas lloras ay, fijaos ay, fijaos esta desmanosa la piedra pasa, pasa esta desmanosa la piedra un carajo ya, vamos Oigan, esto de estar yendo endereza, endereza por los terrenos, está jodido, estamos subiendo de tremendas laderas, yo estoy sudando la gota gorda, carajo, va por arriba, el juvenil también va por arriba, todos los niños ya van por arriba, yo no más estoy al último, al último, sacado del aire, carajo. Bueno amigos, ya estamos aquí pisando las tierras de la comunidad vecina, o sea, la comunidad de Atocha, vean nomás, por ahí viene el juvenil y el huambra, y miren, ya solo falta subir esa montañita, nomás ya llegamos a la laguna, ahí está, en ese bosquecito que ven así, ahí es la laguna, así que, ¡vamos! Chuta, aquí también ha habido un sabanero, vean, un sabanero, pero, un sabanero parece de la costa, negrito, negrito. No eres bravo, me voy a marcar culo, no deja nomás ahí, bravo estáis. Oye, este bosque está bien negro, loco. ¿Por qué? Por más que tomo fotos, no sale, todo negro sale. Ah, vamos ya, ya estamos cerquita. Ah, es que ha estado tapado la cámara, mi hijo. Oye, aguanta, aguanta, aguanta. Ay, salí, carajo, salí. Ay, ahora, ahora, chaval, no caerás. Está salido, salido. Ay, chaval, ¿qué es? Jala despacito, carajo, te traes la mano. Ay, eso, carajo, y ahora los perros. Mierda. Mierda. Ya me bajo, ya me bajo. A ver, llame la mano, ve. Chaval. Ven, hincha. Deja, deja. Uy, ahora, carajo. Ven, ven. A ver. Ven, ven. Vamos a ver el bollito hecho. Vamos, sube, mijo. Ya vengo por vos. Tomo. Cógele. Eso. Eso, carajo. A ver vos. Ven, ven. Copo. Chaval, copo. A ver, copo, ven. Vos te quedas aquí. Ahí te quedas. Bueno, ya subieron los dos perritos ya. Ahí está, el copo y el bollo. Carajo. Bueno, vamos, que ya estamos cerquita. Miren, amigos, ya llegamos aquí, a la laguna de Atocha. Ahorita sí, vamos a ver qué nomás hay por acá. Así que, vamos, carajo. Miren, aquí ha habido un hélice de un avión, helicóptero, lo que sea. Pero ahí está, ve. Ya están los chivos de allá jugando. Aguante, aguante, yo también voy. Ay, voy. Carajo. Este ventilador está grandazo. Vean. No pasamos pisando. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ya. Miren, amigos, esta es una especie de cabaña que está en medio de la laguna. Supuestamente dicen que es para pesca deportiva. Pero, bueno, no sé. Mejor dicho, no sé si habrá pescados también. No hemos traído ni la atarraya para ir cogiendo unos dos que tres. Y yo creo que más bien esto sirve para descampar, vean. Como ahorita. Parece que ya va a caer o no voy a hacer de a de veras. ¿Qué estás haciendo, ve? Gravántara. Chavala. 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 Chavala, mejor vamos a las canoas, ve. Ha habido canoas. Vamos a ver, a ver si nos metemos ahí a navegar en la laguna. Vamos. Listo, amigos. Ya estamos aquí con las canoas. Ahorita sí, vamos a ver si le metemos al Titanic a la laguna. Este botecito se ha sabido llamar Titanic. Así que vamos. Empújame. Pero, ¿qué ha sido? ¿Qué? Ven a ayudar empujando para meter. Baja, baja. Ahí he hecho. Está mal. Vamos a meter al Titanic a la agua. A ver si hacemos ahí la escena del Titanic. Aguántame. Ay, carajo. Ya sube, sube. Yo te tengo. Sube, sube. No, no te hundes. Oye, ve. Aguántame. Aguanta, chucho. ¿Por qué? Está roto, ve. Está roto, ve. Está roto. Está hundiendo, aquí está. Oye, oye. Ya fue. Ahora el Titanic se hundió. Venga, venga, mijo. La pena es que está roto el Titanic, ve. Ve todito llenito de agua, chucho. Ahí está hueco, ve. La pena. Ve, ve, ve. Vamos a ver cómo está. Oigan, y casi nos subimos en el Titanic, ve. Ya ha sido chocado. Ya ves cómo se está llenando el agua. Sac, sac, sac. Venga, venga. Ya madre, venga, ayuda. Vamos a meter el otro, el otro bote. Ya vaciaste todo esto. Si verás que no está roto. Ah, buf, buf. No, no creo. A ver, empuja, empuja. Vamos. Sube, sube, sube. Ya, sube, sube. No, no. Ahora vos te toca. Siente, siente. Siente en la mitad. Ya, dale. Empuja, empuja. Ya, pero empuja. Eso ya. Vamos. Pero, pero empuja. Más. Ya. Ya. Remusca. Ay. Oye, ve jugadar. Pasa un palo para remar. ¿Con qué vamos? Con la mano. Ay. Ay. A ver, despacito. Lanza, lanza. Ay. Ya madre. Eso. Eso. No tiras ahí. Ay. Ve, como princesa te trato, ve. Ay. Qué bestia, qué hermoso. Así deben tratar al papi. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hacen? Vamos para allá. Cha madre. ¿Qué será? Voy a bajar. Está aquí. Ve, lleva para allá. Nos va a llevar lejos este hueón. Cha madre. Cha cha yo. Bueno. Ahorita sí vamos a meter al tiburón. Este sí no se ha de hundir. Vamos. Empuja, empuja. Agua en fondo. Ahí, aguanta, aguanta, aguanta. Sube, sube. Miren, amigos. Ya estamos aquí. Subiéndonos al tiburón. A ver si nos vamos a media laguna. Y ahí para ver si hacemos esa escena del Titanic. Media Laja. Ahí está ahí el juvenil ya preparándose para subir. Eso, eso. Vamos, carajo. Dentro, guaprita. Miren, ahorita estamos tratando de ir a media laguna. Con los remos improvisados. Pedazo de tabla. Pedazo de palo. Muy bien. Espacio y raso. Vamos, vamos. Venga, abrázame, bebé. ¿Cómo que abrázame? Oye, ahora sí estás listo para hacer la escena del Titanic. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, se usa las manitas. Ah, qué bebé. Así sientes algo, bebé. Venga, rema, rema. Qué bebé. Qué bebé. Puta, yo dije, ya sentiste algo. Por eso te asustaste. Nos vemos, copo. Al otro lado. Ahí está el juvenil sentado en su asiento. Yo también voy a sentarme en mi asiento. Cha madre, ahí está. Mete el tiburón al agua. Le ahora toca sacar. Dele, dele. Ay, carajo. Ya no sale. 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 Ay, mueva, mueva, mueva. Apúrenme. Le toca regresar a la casa. Ay. Bueno, amigos. Hasta aquí ha sido este video. Espero hayan conocido algo nuevo de acá, de estas queridísimas y bellas tierras. Si quieren venir por acá, vendrán nomás de acá a hacer el gastito. Y trae champoncho. Eso sí. Y bien abrigado. Sí, está haciendo un frío de veras. Un frío de los dioses. Y bueno, de aquí nos vemos en otro video con otro tipo de contenido. Por este mismo canal. Y con estos mismos personajes. Hasta con el bollo. Por atrás de ese bollo. Y el copo también. El copo también. El juvenal. Ponte de juvenal y bola para. Bueno, nos vemos. Cuídense. Cha, cha, vamos. Apuera, apuera, juvenal. Pasa, pasa. Ay, 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 carajo. Ay. Ay. Oigan, bonito es venir a grabar por estos lugares. Lo malo es la regresada a la casa. Ya madre, miren nomás cuánto toca ir caminando. Pasar montañas y montañas al filo de la otra montaña. Toca llegar. Así que vamos. Ay, muevan. Más la sangre. Hola. Raúl. isches palito. Esc Pinón. zweit. El